Ahora, se habla de una pelea con Bonavena. Bueno, este... ¿Qué es ese desafío? Natalio, eh. Natalio. Natalio, Natalio. Natalio Bonavena. Bueno, yo lo desafié varias veces por televisión. Él está asustado y esto va muy en serio. Él me tiene miedo. ¿Y por qué a Natalio y no a Oscar? Bueno, porque... Bueno, nosotros siempre le dijimos, este, bien plano a Natalio. ¿Por qué? Y porque camina como pato. Como pato porque él tiene pie plano. Y aparte que él tiene pie plano, se llama Natalio. ¿Qué es Ringo? Ringo no. Y... Bueno, está muy asustado porque uno de los rivales que él tuvo, aunque parezca mentira, en entrenamiento, diga que es un muchacho, no tira más. Giorgetti de Mar de Plata. Sí. No Corletti. No, Corletti. Giorgetti. Giorgetti, Giorgetti. Que es de... De Quiquén. De Quiquén. De Quiquén. Este, cuando iba a pelear en Estados Unidos, no sé con quién, cuando hacían guantes, lo noqueó dos veces. Y yo a Giorgetti no duró, honestamente, no duró un minuto cuando yo rompí en lucha, ¿no? Contra boxeo las dos piernas. Él me tiene mucho miedo. Acá hay una cuestión de palabras, porque parece ser que Buenavena dice que el que tiene miedo es usted, caray. Yo le voy a tener miedo a él. Sí. Pero si yo le di la prueba, yo a él le gano cuando quiera. Sí, pero usted... Además, le voy a decir, todo lo que se saque se dona para el patronato de la infancia. No, no, ese es otro problema, ese es otro problema. Yo lo encontré la vez pasada y yo estaba bailando en... No se puede promover... No importa, no vamos a promover este negocio. Está bailando. Dijo... No, dijo que Buat sí, dijo que Buat sí. Sí, es una Buat sí, ¿por qué no? Está bailando. El casto carascián conoce a una Buat. ¿Y qué tiene que ver? No voy a dejar de ese casto porque es una Buat. Es una lógica. ¿Qué tiene que ver? Nada. Un poquito de música. La cantidad no llega a ese extremo. Un poquito de baile. Claro. ¿Qué tiene de particular? Bueno, está bailando, entonces bajó él. Yo lo miré así cuando bajó las cadenas. Bueno, estábamos en África para ubicarse. ¿Esta mirada la había ensayado usted previamente? Si él es Gil, no entra en ningún negocio, es Gil. Yo voy a hacer negocio. A él lo peleó por derecha. Pero por derecha. ¿Qué quiere decir pelear por derecha? Por derecha. Si gana quien puede, en quien para el político pueda. No, qué político. Tenemos que ver con la política. ¿Qué quiere decir pelear por derecha? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces bajaba por la escalerita. Él varias veces ahí en África bajó. Y me vio y se hizo el humo ahí en esas tiniblecitas. Ahí se escondió. Entonces la vez pasada lo encontré así, frente a frente con la vida ahí. Me dio a dejar la escalerita y yo me le puse pipa. Y bajó con esta manito. Cuando me vio a mí se puso un pañuelo. Dijo que se había operado. Y yo le digo, no, te voy a contar tal cual como fue esto. Y es verdad, es palabra de honor, palabra de hombre. No, 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 espera, espera, espera. No, no. Con toda honestidad que lo que digo no es mentira. Y no es mentira. Entonces bajaba por la escalerita, cuando me ve a mí de frente, ya no pudo escaudirse. Recló mi de fijo, la mirada fijo. Entonces agarró un pañuelo, se lo puso acá a la mano, hizo con la manito así. ¿Y vos qué tenés conmigo? Con esta voz de nena que tiene él. Mira, ¿sabes lo que te digo? Te tengo bronca. Y te quiero pelear. Entonces dice, vos lo que querés es que te famas conmigo. Fama con vos. Si vos de la familia te conoce el jefe y si te conoces y le gusta el vos. Pero lo nuestro, le gusta el pibe de dos años, noventa años. Las chicas, los chicos, lo nuestro. Pero a ustedes le gusta a uno de la familia y si le gusta. ¿No es que era una pelea por a quién lo conocían más? No, no, él me dijo que yo quería hacer una popularidad con él a esta altura del partido. Voy a popularidad con él. ¿Y en qué quedó? Bueno, no, no, lo más, esto es la... Lo que no contó, lo que no contaste es cómo te miró en la voz. Porque vos contás como lo veías. Asustado. Como un gallo degollado. Ahí, se vino, se vino de derecho. Yo me le paré firme ahí. Digo, con la tarifa también, ¿no? Digo, tenés, me dice, ¿quién es conmigo? Yo tengo bronca. Entonces, lo que quería decir, fama con vos. Fama con vos, pero no sea Gil, mi viejo. ¿Qué fama? Le digo, vamos ahora hasta el balneario a ver quién de los dos vuelve. Mira lo que me contesta. Y esto, créeme bajo palabra de honor. Honestamente. A una pregunta tan trascendente. Mirá con qué me sale, es infante. No sé si todo el te da. ¿Qué te dijo, qué? Me dice, ¿qué juego quién dura más abajo? Así está con la manita. ¿Qué juego quién dura más abajo el agua? Ya, ya, ya. ¡Gracias!